El club deportivo Walter Ferretti con el boleto a cuartos de final en la mano de la Liga de Coca-Caf arribó a Nicaragua este miércoles en la tarde y han sido recibidos en la Policía Nacional tras este gran suceso para el club y el fútbol nicaragüense. La dificultad siempre aumenta, ahorita tenemos que trabajar para estar mejorando para que podamos lograr una semifinal. De poder participar de todas estas cosas, muy contento, muy agradecido con el equipo. La verdad que son experiencias que no se viven todos los días, la verdad que lograr estas cosas a niveles internacionales son muy difíciles y cuestan, siempre está enfrentado a los mejores equipos del área y el equipo del Ferretti demostró que está para competir, para tratar de seguir marcando historia, de darle esta alegría a todo el pueblo de Nicaragua y a toda la afición rojinegra. Dios nos bendijo de esa manera, de conseguir en los dos partidos dos victorias, que es algo muy difícil y principalmente jugando allá con toda la adversidad del clima y todo, una humedad muy alta y un desgaste muy grande para los jugadores, pero bueno, conseguimos esas dos victorias y agradecer a Dios y a los muchachos. Los policías se deshiciaron de los Belmopan Bandits con un marcador global de 5 a 1, destacando el hecho de haber sido el primer equipo Nicaragua que obtiene el triunfo en ese nuevo formato de CONCACAF, primero en ganar de visita y por supuesto en pasar a una siguiente etapa. Pues sí, gracias a Dios se logró el objetivo, el objetivo era llegar a ganar allá a Belice y pues con el resultado mantener la ventaja, lo cual era de mucha confianza, pero de mucho cuidado al mismo tiempo y se consiguió el resultado. Claro, claro, eso nos anima a seguir trabajando, a seguir enfocado y ahora más fuerte en lo que viene y pues Panamá, pues Plaza Amador es un equipo que lo hemos venido viendo en el transcurso del torneo y pues hacer cosas, trabajando cosas puntuales. Primero, contento por el trabajo del equipo, no solo a nivel personal, la verdad que las atajadas que puede hacer uno en lo personal no sirven de nada mientras tu equipo no consiga la victoria y gracias a Dios se puede conseguir la victoria y celebrar con ellos, la verdad que destacar el esfuerzo de cada uno de los compañeros porque se portaron como verdaderos guerreros. El Club Los Inegro ha tenido una semana para enfocarse nada más en la siguiente etapa ante Plaza Amador de Panamá, arrancando el 17 de agosto en la Independencia. Los clubes nicas tienen solo una victoria y 11 erlos ante clubes panameños en historia de esos topes internacionales.